¡Suscríbete al canal! Estamos cogiendo la categoría y estamos entrando en otros segmentos de esta ciudad de Alicante. Es que yo los veo muy de familia, como veo muy de familia a todos los miembros de Federación. Guillermo Guadalcazar. Buenas noches. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí. Lo has dicho bien. Y eso que me había puesto chuleta. No, no, no te ha hecho falta. Está perfecto. Me siento extraño, la verdad, porque es la primera vez que me nombran por mi apellido, pero bien, así me voy acostumbrando. Además, encantadísimos de tenerte aquí, es el delegado artístico de Federación... De delegado artístico, no delegado de juvenil, ¿ves? Bueno, ya está, es que si no la lias por un lado, la lias por el otro. No me digas de delegaciones, que llevo ya tres. Manuel, mira, te va a dar el papel, ¿eh? Estábamos hablando de playbacks. Es verdad, es cierto, es cierto. En publicidad estábamos hablando de playbacks, entonces yo, pues me he desviado. Pero es delegado de juveniles, que importantes son los juveniles en la fiesta. Y que olvidados, a veces. Ay, pobrecitos. Yo estoy muy con él, o sea, con lo que acaba de decir, estoy muy con él. Sí, es cierto, porque al final siempre son niños, adultos, pero están ahí en la edad... Sí, es un segmento que es demasiado grande y hay niños que no tienen edad para, según qué actividades, y juveniles, por no decirles adultos todavía, que ya no les apetece estar con los más pequeños. Guillermo, llevas tres delegaciones, en federación has dicho. Desde que entré, sí. ¿Y cuáles son? Dirás, porque habrá mucha gente que dirá, ¿cuáles son las que llegan, Guillermo? El primer año estuve en cultura, el segundo año estuve en gestión y formación, y ahora en juventud. Yo le tengo dicho a Toñi que lleve cuidado, que dentro de poco me quedo con la presidencia. Pues oye... Oye, has encaminado, ¿eh? Yo... Pero yo creo que primero tienes que pasar por ser el presidente de uno de... ¿no son cuatro áreas? Es verdad. Primero tienes que ser algo de áreas. No porque esos están más emmarronados, ¿eh? Ah, vale. Las edad son los que menos... Tú ya que pegas el salto, ya lo pegamos a la presidencia. Son los que menos se ven. Yo si me voy a amarronar, que por lo menos se me vea. Oye, hay que decirte, hablando de juveniles, es una edad bastante... Bueno, nosotros estamos ahí casi en la edad rozando juveniles, hay que decirlo, estamos ahí ahí. Pero hay una teoría, porque por ejemplo en mi hoguera siempre tenemos la misma discusión. ¿Qué edades comprenden los juveniles? Claro, porque yo cuando dicen juveniles digo yo soy juvenil. Porque claro, en mi hoguera hay cuota... Ahora hemos cambiado, porque ahora es cuota individual y cuota familiar. Ah, claro, la familia. Pero antes teníamos cuota infantil, cuota juvenil y cuota adulta. Claro, ahí había una discrepancia entre los juveniles. Claro, pero es que la edad de los juveniles pues ahora será entre los 13-14 hasta los 18, puede ser más o menos. Es que en realidad las edades han ido variando. Ya, pero yo me considero juvenil y tengo 29, ¿eh? Y yo tengo 38 y soy juvenil. Creo que hay que hablar con tu hoguera para que empieces a pagar la cuota adulta. No, 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 si ahora ha ocupado cuota individual, que ya lo hemos tenido que cambiar porque había muchas discrepancias en cuanto a eso. Claro. Porque yo me consideraba juvenil y me sigo considerando juvenil. Que esta carita, ojo. Pero es una edad muy crítica, hablamos en que es una edad crítica todos los años de la vida, de la fiesta. Es así porque es una edad en la que se echan novias, quieren salir con los amigos. ¿Y cómo se hace para captar a esos juveniles y que se queden en la fiesta? Pues mira, yo creo que el mayor problema que hemos tenido hasta ahora es que hemos intentado hacer actividades que vayan enfocadas solamente a esa franja de edad que nosotros considerábamos que eran los juveniles. Pero claro, conforme van pasando los años, los juveniles son más pequeños y pasan a ser adultos más tarde. O sea, el rango de edad de los juveniles cada vez es mayor. Y hacer actividades que estén enfocadas a ese público entero siempre son fallidas. Porque tienes al grupo que de repente no quieren ir porque ven las actividades muy mañacas. Y tienes el grupo de juveniles que no pueden ir porque las actividades son de más... Para más mayores. Entonces yo la conclusión a la que he llegado es que por donde he empezado a desarrollar todas las actividades es que tienen que ser actividades que involucren a toda la familia. Porque de esa forma tienes a los niños participando que vienen con los padres y tienes a los más adultos que tienen la libertad de venir solos. Por ejemplo, como este fin de semana tuvimos el Fores Fest, que claro, cuando aquí dijo Toñi, juveniles, nos venimos arriba, dijimos como que juveniles, yo soy juvenil, yo soy juvenil. Claro, yo creo que ahí... Ese fue el eterno debate que tuvimos entre nosotros. Y el problema es la palabra juvenil. Porque es que ahora mismo, ¿quién es juvenil? Justamente, yo luego, por ejemplo, una de las cosas que se debatió, por ejemplo, en mi grupo, era en plan, es una fiesta para juveniles. Entonces apareció la palabra en plan, pero que van a ir todos los mañacos de la fiesta. Entonces yo voy a ir a una fiesta para aguantar a niños. Claro, entonces ya ahí es cuando empiezas a decir, ¡buah! Pero claro... Pobrecitos míos, que no sois mañacos, ¿eh? Estamos viendo imágenes, qué buena idea la de llevar a Miles, porque es maravillosa. A ver... Su cantante y su grupo y su todo. Y es alicantina, ha sido la fiesta y yo creo que... Bueno, y Mónica Rendón, que no se nos olvide que también es una máquina en la fiesta. Sí, sí, sí. Hombre, con ese pedazo de himno de alicante que yo creo que en la vida ha bailado tanto un himno. Como el de Alicante con el de ella, hace unos remix que esos son brutales. Sí, sí, sí. Estuvo genial la parte esa. La idea era esa, es empezar a desarrollar algo que se pueda convertir en un festival con el tiempo. Justamente. Y que sea algo que involucre a absolutamente todo el mundo, vamos a dejarnos ya de etiquetar esto para niños, esto para adultos, porque el problema que tenemos con los juveniles es que no se sienten involucrados ni con los niños ni con los mayores. Entonces, tenemos que desarrollar actividades que estén enfocadas hacia todos y, sobre todo, en este caso la idea era, si estamos en Alicante, la fiesta es de Alicante y queremos promover un festival, que lo muevan grupos que sean de Alicante. Y la idea es, por ejemplo, este año hemos tenido a Mónica Rendón como DJ, a Miles como grupo musical, la idea es ampliarlo y que vengan más grupos musicales, porque tenemos grupos también muy importantes como Guaraná, como grupos así que oye. Sí, sí, la idea, a ver, esto ya es hablar por hablar todavía, pero la idea de esto es que evolucione, en que llegue un momento que podamos plantearlo con incluso dos escenarios, donde en un escenario hayan música en directo y en el otro escenario hayan DJ. Oye, pero ahora, bueno, es que son muy jóvenes, hay que decir, lo que yo me siento juvenil, pero claro, tienen así como 10 o 15 años menos que yo. Entonces, hay que decir que estaba el racón de hogueras que se plantaba en Campamora, ahora sería muy difícil porque estaba helada, que se hacían unos pedazos de festivales que podía ir todo el mundo de hogueras, podía ir todo el mundo de Alicante, de fuera de Alicante, y allí venían unos grupos de música alicantinos y de fuera. O sea, eso era maravilloso. Mira, pero si al final, cuando... Es la copopular. Sí. Es que era pequeña. También tengo una cosa, que yo creo que lo que es son los principios, porque si, por ejemplo, esto es la primera vez que se hace un Fogueres Fest, es el principio, la gente ya ha visto lo que es y ya sabe que no ha estado mal, que no ha sido gente en Mañaca. Es que al final, vamos a ir a titularnos así. Gente pequeñita. Pequeñita, gente pequeñita en plan... No, sí, pero incluso la gente, cuando fue, la mayoría no sabía que iban a poder comer allí, no sabían un poco el ambiente que se iban a encontrar. Porque no vieron Son Festa. No vieron Son Festa y no supieron que se podía comer. Pues, la próxima vez tenéis que repetirlo en bucle. Os pasaréis un anuncio. Eso estaría bien, estaría bien. Eso estaría, vamos, de lujo. Pero yo creo que todos los comisos tienen sus... Sí, además, el temporal de frío que nos vino justo ese fin de semana no acompaña mucho. Y a lo mejor un fin de semana con más calorcito. Sí, pero mira, ¿sabes lo que te digo? Que para ser la primera vez prefiero que el frío lo pasemos la primera vez que lo hagamos, no, que la tercera, que ya esté eso a reventar de gente, nos fastidie la fiesta al tiempo. Es que mala suerte, la verdad. Mira que en Alicante es de buen tiempo. Y que justo ese fin de semana venga una hora de frío. No, no, la verdad que... Somos las hogueras que invocamos el mal tiempo. Mira la elección. Siempre nos llueve, siempre nos llueve, sí. Ya sea en julio, agosto... Y aparte de festivales así, Guillermo, ¿tenéis otras ideas que puedas contarnos aquí? Porque después venís y nos decís, es que no puedo contarlo. ¿Verdad, Raúl? A ver, todos siempre dicen lo mismo. Es que aún no podemos contarlo. Pero yo creo que Guille hoy ha venido aquí con toda la artillería y no nos va a dejar... No le riñas, no le riñas, Toñi. Tampoco me voy a venir arriba que luego los barrones me los como yo. Es que no hay nada. Nada, nada, no te preocupes que luego hacemos una llamadita, Toñi, llamar y no va a pasar nada. No pasa nada. Pero tú aquí dinos cositas, porque es que si no... Aquí luego... Aquí ponernos un caramelito. No, a ver, sí que tengo pensadas sobre todo en una actividad que va a ser más deportiva, puedo deciros hasta ahí, que va a involucrar más a la gente del deporte y para empezar a llamar a otros públicos. Bueno, prepara que se prepare el mundo de la fiesta, que lo son, Fester. Atletas, ¿no? Bueno, una cosa ya. Oye, perdóname, buenos tiempos, ahora estoy un poquito más vaguita, pero sí, mira, la vuestra está roja. Que sí, que sí, que si nos ponemos ahí estamos. No, pero sí, tengo pensadas actividades más deportivas, tengo pensadas actividades más de ocio, como el Foggerfest. El problema ahora mismo es que después de este fin de semana han vuelto otra vez a las restricciones. ¿Tenemos restricciones? Pues sí, cariño, no sé qué ves tú. ¿Tenemos restricciones? Bueno, van a empezar. Han empezado, la Comunidad Valenciana de momento para la hostelería y demás se ha aprobado que para la semana que viene ya que ir con el certificado COVID a los sitios. Vale, vale, eso sí. Y que están aumentando los casos. Bueno, pues controlaros porque yo no me voy de fistecita por ahí y quiero cenar con mi familia en Navidad. Y yo montando un festival el fin de semana pasado. Me van a culpar de la subida del COVID. No, seguro que no porque la gente se portó muy bien, cumplió, en todos los actos de hoguera se cumple y se toman las medidas necesarias para que no suceda. No, pero es eso, no podemos asegurar qué vamos a poder hacer ahora porque estamos otra vez con el pie en el freno puesto para ver qué puede pasar. Pues yo veo de verdad, otro, más restricciones como el año pasado o no, porque en todo ese año que viene me tienen que poner un sillón más grande porque no me quepo. Tenía que decirlo. Y quería decir, del calendario que se ha aprobado de la Federación de Fogueres, ¿hay alguna actividad que ya esté programada para los juveniles o de momento aún está reservado? A ver, es que yo como soy poco ambicioso, todo lo que he pensado para los juveniles es demasiado multitudinario. Ah, vale. Entonces estamos primero viendo en qué fechas encajarlas con el calendario nuevo y luego ver si son viables a nivel de aforos. Es que el calendario está a reventar. Claro, y la movida va a ser ahora que nos tenemos que volver a acostumbrar ya no solamente a regresar a las actividades, sino a regresar a esas actividades en estas fechas nuevas, porque todo se ha movido. Voy a lanzar una pregunta que me perdonen todo el mundo que me esté viendo ahora mismo, pero la voy a soltar. De pura, ¿eh? Igual que hay convivencias de presidentes, igual que hay convivencias de damas, igual que hay convivencias de bellezas, se va a proponer unas convivencias de fogueres juveniles. Hasta que hay que decir unas convivencias de soncesta y oye, tiempo apunto. No, no, también, pero es que somos 4-14, nos unimos a las fogueres. Unas convivencias de fogueres, de juveniles, bueno, que esa franja ya no sabemos hasta dónde llega. Pero has visto las convivencias que has dicho, ¿no? Todos son cargos y de repente me han metido en el marrón de, ¿y por qué no? De todo el mundo, de la franja de edad que sea. No, de nuestra franja de edad de 14 a 30. Pero a lo mejor yo propondría... Este se quiere echar novio y no sabe cómo, ¿eh? Unas convivencias. Unas convivencias de día, de noche yo no las haría. No, pero unas convivencias... No, no, tiene que ser con hotel y demás, como unas convivencias cuando hace el sector norte, el sector sur... ¡Qué movida! Cuando te salgas tú de esa franja de edad... ¡Gracias, Sara! Entonces no las empiezo a organizar, que es el peligro que tiene. La Sara, la Sara, es que... Pues yo te digo que organizas un Sara o de esos y se apunta a todo el mundo. Sí, estaría muy bien. Sí, pero unas convivencias que te duren un día, o sea... Claro, claro, un fin de semana... ¡Ay, las paellas! Coges un hotel, un hotel de estos que tenga poderío, porque aquí tenemos hoteles que tienen mucho poderío, que yo he trabajado en la mayoría de la provincia de Alicante. Por eso no es el legado juvenil. Si te estoy organizando un festival para un día entero, no te vale. Oye, qué bueno. Nos encanta, Guillermo, un festival para un día entero en el que podamos ir. Oye, pues con los... Pero los niños más pequeños igual no pueden ir si es un festival entero, ¿no? No, la idea es que el Fogueres Fest derive en eso. O sea, ahí puede ser unas convivencias... Claro, en vez de hacer el Fogueres Fest en el paseo de Gómez, pues nos vamos a Calpe a hacer el Fogueres Fest. Pero ¿por qué no vas a ir a Calpe? Yo qué sé, yo pues a... Guillermo, no le hagas caso, que hoy ha venido muy on fire, pero yo estoy contigo. Pero no he venido muy on fire, porque te digo yo que esta idea que estoy teniendo yo ahora mismo está toda la gente en su casa apoyándome. Guillermo, yo te apoyo. La idea, y te vamos a dejar ahora porque es que he venido el invitado y al final hablamos. La idea sería pues hacer unas convivencias como el Fogueres Fest, pues que hayan DJs, que hayan grupos de música, y que sean Alicante, porque tenemos que proporcionar Alicante, y no Calpe, ni Denia, que también se podría, pero Alicante. Si la fiesta es Alicante, yo soy pro a que se den Alicante. Bueno, acogemos todo el Hotel Melio para nosotros, no preocuparos, el Hotel Melio entero para nosotros. No, pero la idea, Guillermo, yo la votaría, y además al aire libre en un sitio... Oye, tenemos la Volvo. Sí, sí, no, si se hacía el Spring Festival, ¿por qué no vamos a poder hacer esto? Justamente. Oye, qué pasada, me encanta. La idea sería que esto... 24 horas ahí arriba. ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿Ese que se hace por ahí? Se hacen muchos por ahí. El Medusa Festival, el Arenal Sound. No, el más famoso, el Na... ¿El Tumorro Blanc? Ese. Bueno, sí, es mejor pensar en lo grande y que luego ya sea la pequeña vida. Claro, hay que audicioso, Guillermo. Yo, por ejemplo, de algún tipo Medusa Festival que utilizan artistas de hogueras y fallas para hacer los decorados esos tan maravillosos que hacen de festivales. Qué fabuloso, Guillermo. A ver si vamos a cargarnos la fiesta de hogueras y vamos a acabar solamente organizando el Fogueres Fest. Oye, pues, Guillermo, tienes muy buenas ideas. Toñi, un buen fichaje de Guillermo. ¿No os encantan los juveniles que esté Guillermo? Sí, lo que os encanta es la fiesta. Yo os estoy encantado con que esté Guillermo ahí. A mí me representa. Guillermo me representa. Pero, de verdad, nos gusta mucho que tengas ideas así, en plan deporte, que haya ocio, que lo puedas pasar bien. Y, oye, es maravilloso. ¿Y alguna idea más? A ver, vamos a... ¿Playmas juveniles? Bueno, de momento vamos a ver cómo acaban los playmas este año, porque la previsión que tenemos es que ya en adulto e infantil va a haber menos gente. Se van a volver muchos a única, porque es que tenemos que volver a tantear todas las comisiones, cómo va la cosa, la participación dentro de las hogueras y todo eso. Aún hay gente que... Oye, aún hay gente que no... ¿Se tiene miedo todavía? Sí, sí. Y luego que hay hogueras que también hay que ver cómo han superado el tema COVID. Que supongo que estarán todas felices, contentas y con muchas ganas de volver al raco. Pero entiendo que hay hogueras que también habrán perdido mucha gente, otras que habrán ganado mucha gente. Entonces yo entiendo lo que dice Guillermo, que hay que ver la gente que se apunta y demás. Que yo supongo que estará todo más o menos normalizado como siempre. Porque ese censo creo que no ha variado mucho, pero... Sí, porque al final, mira, en mi comisión hubieron algunas bajas, pero al final han sido más altas. Claro, claro. Que bajas. Al final el mundo de hogueras es así, unos se van, otros vienen, cambiamos de hoguera, me vengo a la tuya, ahora me voy a la... y es así. Sí, sí, siempre son las gallinas que entran por las que se van. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Es que este chico habla... Ay, 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 ay. Lo vamos a imitar más veces para que nos cuente más cositas que... Nos gusta, nos gusta. Los sillones son cómodos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Pues escúchame, antes lo hemos dicho, que el que se va a Sevilla perdió su silla aquí. En cuanto uno falte, se sienta otro. O sea, no hay problema. Yo me quedo muy llanita, yo sabía que he tenido predilección por este sillón. Sí, sí, sí. Y qué te iba a decir, si no me equivoco, eres diseñador gráfico. Sí. Entonces me gustaría saber qué cositas has hecho en Fogueres de... Pues qué has hecho, porque sé que aparte de ser delegado de juveniles, que eso es maravilloso y está muy bien todo lo que hemos comentado, pero que nos cuentes un poco cuál ha sido tu trayectoria y en qué has participado en les Fogueres como diseñador. Bueno, han sido muchas cosas. Sí. Hace el último año, no, el último año que se hizo la chapa de la Santa Faz, no, en la anterior la diseñé yo. El último año que se hizo el Fogueres lo maqueté yo porque estaba en Cultura. He diseñado la imagen de la elección durante dos años. O sea, la elección, no es por tal, la elección que yo presenté, ¿la diseñaste tú? Esa. La del 2015, ahí Isabel. Antes de la pandemia, claro, antes de la pandemia. La que salió Isabel. Sí, el decorado ese con lonas. Sí, correcto, ese. Ese era mío. Dale las gracias a Guillermo por haberte lucido tanto. No, no, pero es que me encantó porque, a ver, al final era una lona, pero vestía el escenario increíble. Por eso le he preguntado, por eso le he dicho así, digo, no, ya sea que no sea y la cague, porque yo soy muy de cagarla. No hubiese pasado nada porque creo que lo hubiese diseñado también. No, no, sí, sí, hay diseñadores buenísimos en Alicante y muchos colaboran con la fiesta, ¿no? Siempre hago yo todo. Vamos alternando, pues, yo qué sé, la imagen de los plebas muchos años la he hecho yo también. ¿Y te atreverías algún año con el cartel de fogueres o aún eso está en...? Ahí es que tengo una... O te has presentado, la primera pregunta es si te has presentado alguna vez. No, no me he presentado todavía nunca, pero porque también ahí tengo una doble moral. Como diseñador gráfico no estoy muy a favor de todo lo que son concursos de carteles, porque me parece que al final en una profesión es preferible que lo pagues y... Y chimpón. Y chimpón, no sé, así, elige al diseñador que quieres, le pagas el trabajo y luego tienes la opción de que te pueda modificar cosas. Y me parece que con el tema de los concursos va un poco a criterio de qué jurado. Claro. También. El jurado es profesional, es el que ponen... Madre mía, Guillermo, lo que estás diciendo... Pero no pasa nada, a ver, que es una opinión. Yo también pienso que a nivel de carteles... Sí, hay razón. Al final cada uno tiene su gusto, su manera de visionar las cosas y no es ninguno ni mejor ni peor, al final cada uno tiene su estilo. Oye, y participaste en el concurso que al final tuvimos que paralizarlo porque llegó la pandemia, que nos dibujaron y era maravilloso. Pues muy mal, Guillermo. ¿Pero tú te crees que me queda tiempo entre mi trabajo y la federación? Sí, sí, siempre hay tiempo para Son Festa. A mí me avisa, y sí, yo preparo la ilustración, pero si tengo que enterarme con redes sociales y luego... Tú tranquilo, que con lo que acabas de decir está grabado. Sí, que no se nos va a olvidar, porque si algo somos, somos persistentes. Somos, somos. Somos muy persistentes. Son pidones. Son Festa, son pidones. Sí, bastante. Pero nada, hay cosas que pedimos y no lo harán, como ser pregoneros. No, 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 no llega. También hemos pedido un paso doble. Sí, también. Hemos pedido a Miles que nos haga la sintonía de Son Festa. Una canción. ¿Qué más hemos pedido? Nosotros hemos pedido de todo. Ahora entiendo de dónde venía lo de piensa en grande y ya te caerá por presentar la elección, por ejemplo. No ha sido pregonero, pero... Venimos más a lo grande, además, como somos cinco, pues cabemos en los cinco balcones del ayuntamiento y tenemos pensado un pregón, vamos. Lo tenemos pensado y todo cómo sería, ¿eh? Bueno. Fíjate hasta dónde va a ser 30 años. Fíjate, llevamos cinco años pidiéndolo. Oye, pero llegará. Es que si algún día llega me va a dar vergüenza, ¿sabes? No, porque en plan, la gente sabe el interés que tenemos. Porque claro, que no llora, no mola. Pero que os preparen también las proyecciones que ponen en Navidad y todo. No, no, es que... Es que aúnen todo a... ¿Quién iba a preparar esa proyección? Tú. Porque ya, claro... No, si mi madre ya me lo decía, que soy un pocas. Si cuando decimos que pensamos a lo grande es porque es que es a lo grande nuestro pregón. ¿Qué se pensaba? ¿Que íbamos a hacer cualquier cosita? No, queremos hasta grúa. Una grúa que baje de ahí algo. Sí. Que también lo pensaremos. También. Si es que nosotros... Otra cosa no, pero ideas no nos faltan. Oye, pero hay que decir que festeros somos y que vibrar haríamos vibrar al público que hay en la plaza. Y eso es lo más importante. No, sí, eso sí, desde luego. Oye, Roró, vibrar. Es que... Es que me estoy viniendo arriba y... No, 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 no. Déjate, mejor no. Que vamos a volver al tema que estamos relegados. Sí, el mismo, porque te hemos pedido tanto que nos hemos venido arriba, claro. Y nos hemos venido muy arriba. Y en cuanto... Se me acaba de ir la pregunta. Lo último que habíamos preguntado es sobre diseño gráfico. Estábamos hablando de que él, si se había pensado... Lo del cartel. El participar en el cartel, como diseñador gráfico, que ha hecho muchas cosas por la fiesta, porque al final, señores, en la fiesta hay mucha gente que sabe hacer de todo. Y a veces hacen mucho de todo y encima no cobran. No, no, a ver, nosotros somos... Somos. Ahora sí que puedo decir que somos expertos en hacer cosas y no cobrar. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. O sea, yo lo hago con súper gusto estar aquí todos los miércoles por la noche. La fiesta se basa en eso. Sí, exacto. Exacto, así es. Como las chicas que salen del fuego, que al final es un año y dicen, ¿qué hacen? Pues hacen mucho porque venden la fiesta. Al vender la fiesta se crea turismo. Ese turismo viene a conocernos. Bueno, pues eso, ¿no? Y luego, ya volviendo a tal... Sí, porque se nos pasa, se nos pasa. ¿Qué carencias crees que hubo en el Fogueres Fest? Siendo así un poco, a ver, no crítico, sino en plan... Que la cosa es que en la primera vez, igual que yo digo, por ejemplo... Mira, voy a meterme yo primero en el fregado. Cuando nosotros, que yo entré en la directiva de mi foguera, yo fui de los Kerpo Ruso, un racó más juvenil y tal, porque claro, al final en mi hoguera la edad estaba un poquito alta. Y dije, pues, como siempre hay orquesta, pues la verdad que los chiquitos de mi hoguera... Ay, pues a mí la orquesta me hace venirme arriba, de verdad. La orquesta para quien le guste. Que yo, pucha que soy... Me encanta, me encanta un bisbal. ¿De una orquesta salió bisbal? Pues dije yo, un racó, en plan, pues con música de DJ. Pues el primer año, pues no fue muy bien. Si los inicios son complicados. Hazle la pregunta directamente porque ya me están tocando. El primer año fue muy tal, pero el segundo ya fue cogiéndole. Y ahora, pues escucha, tela marinera con el racó de mi hoguera. Pues esto, pues lo mismo. A ver, yo creo que el principal problema fue, a nivel comunicativo, el que la gente se pensaba que iba a ser, si iba a ser para niños, no ubicaban lo que iba a ser realmente. Entonces, eso ya está solventado una vez que ya se ha visto. Los niños no podían ir. Claro, a ver, pueden entrar, pero... No era lo suyo. Nadie se iba a hacer responsable de eso. Claro. Porque no hay forma de hacerse responsable. Entonces, ahora ya que la gente sabe de qué va a ir, creo que todo el mundo va a ubicar mejor el rango de edad, cómo se ha hecho, para quién se ha hecho, y que no hay que ponerle la etiqueta de juveniles, ni infantiles, ni adultos. Y luego el segundo fallo fue la fecha y la ubicación, porque con el frío que hacía, la ubicación que elegimos... Yo siempre digo que todos los festivales de fogueres, los que triunfan son en el Parque de Morán. Yo tengo que decir... Ahí lo dejo, ¿eh? Federación de Fogueres. Tengo que decir que yo no asistí, que prometí que iba a asistir, pero es que tuve la gran idea del día anterior vacunarme de la gripe. Y dije, venga, va, ¿qué me pinchó más? Pues la gripe. Y allí me puse yo la gripe y entonces no me encontraba muy bien al día siguiente. Te la jugaste un poco. Y dije, solo faltaba que yo me vaya allí al postiguet a coger más frío. Entonces, me la jugué, sí. Le puse la vacuna de la gripe y no pude asistir, pero estuve viendo ahí en redes sociales vídeos y todo. Y dije, oye, qué pena no haber podido ir. No, estuvo muy bien. La gente se lo pasó muy bien. Y lo único fue eso, que la gente estuvo yendo y viniendo porque aguantar allí con el clima que hacía era... Y como de encima tampoco nos podemos dar ese calor humano que nos gusta. No, no. Es un fastidio. Y luego, si quieres, que por último, que mande un mensaje a todos, ese rango de edad tan maravilloso que tiene su delegación. Un mensaje a todos ellos para que se anunen. De los 14 a los 106. Justo. Vale, pues todos los que están apuntados en oberas, ¿no? Sí. Bueno, porque simplemente que después de todo el parón que llevamos, lo único que tenemos que hacer ahora es volver a activarnos, volver a participar, perder el miedo ese a lo que pueda pasar, a los aforos, a las medidas sanitarias. Y la fiesta, lo único que le hace falta es volver a activarse. ¿Usar mascarillas? Distancia social si se puede y mantener, pues, cuidado. Y me vas a permitir, Guillermo, porque nos vamos a marchar, porque de Oca en Oca y tiro porque me toca, la semana pasada fue el cumpleaños de la abuelita de Raúl. ¿Y esta semana de quién es? Oye, esta semana es de mi madre. Así que muy rápido porque luego me va a decir que soy muy pesado. Mamá, que te amo. Felicidades y por muchísimos años más juntos. Felicidades. Que os ha tocado porque es miércoles, ¿eh? Sí, sí. Bueno, además, ya hasta dentro de siete años no vuelve a coincidir, o sea, que ya no voy a ser tan pesado. Dentro de siete años ya no seremos tan juveniles, pero estaremos aquí para felicitarla. Nosotros seguros, con lo perfectos que somos, seguro. Guillermo, que muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme. A nuestros aloncitos. La verdad que se nos ha pasado enseguida, o sea, maravillosa. Que, bueno, que nosotros ya nos vamos quedando con los números de teléfono, que os invitaremos más para que nos traigáis muchísimas más cosas y que este año vais a pasar muchos invitados por el plato de Sonfesa. Genial. Raúl. La semana que viene más y mejor. Pues no, porque la semana que viene libramos. Ay, qué bien. Nos van a echar de menos. Seguro, seguro que nos van a echar de menos. Segurísimo. Pero bueno, también te digo una cosa, un descansito. Bien. Pero vamos a ir con las pilas a tope. Hombre, hay que coger fuerza. Y con la mochina cargada de tantos actos que tenemos, que ahora viene Navidades. Claro, y no se olviden que el lunes a las 8 de la tarde, esa palmera maravillosa que se lanzará e iluminará todo el cielo de la ciudad. Y juntos, a ver si te sabes nuestro grito. Sonfesta. No falles. Sonfesta. 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 Sonfesta.